Un día, unos hombres desembarcaron sobre estas tierras áridas, donde nada crecía, donde todo era desolación, viento y sol. Llamaron a estas tierras Araya. Llamaron a estas tierras, donde todo era desolación, viento y sol. Llamaron a estas tierras, donde todo era desolación, viento y sol. Llamaron a estas tierras, donde todo era desolación, viento y sol. ¡Suscríbete al canal! En ese tiempo, la sal era tan preciada como el oro, y tanta fue la fama de Araya, que el rey para defenderla, construyó una fortaleza, la segunda de las indias occidentales. Piratas, mercaderes de esclavos, traficantes de perlas, ladrones de sal, habían hecho de Araya y sus alrededores, el centro de la piratería en el Caribe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!